El Monseñor Rogelio Cabrea López, obvió su primera misa de imposición de ceniza, esto como arzobispo de Monterrey, celebró su realizada al mediodía, misma a la cual ocurrieron un centenar de alumnos de la escuela secundaria, Antonio de Puga Ríos, así como decenas y decenas de ferigreses, en lo que representa el inicio de la cuaresma. Estimados hermanos, estimados hermanos, hermanos joven, muchachos, muchachas, hermanos sacerdotes, hoy miércoles de ceniza, iniciamos nuestra preparación para la fiesta más importante que tiene la iglesia, la Pascua. Señor Dios, que te advierdas de quienes se humillan y concedes tu paz a los que se arrepienten, escucha como dan sus súplicas y derrapa la gracia de tu retención sobre estos cielos tuyos que van a recibir la ceniza, para que fieles a las prácticas cuaresmares puedan llegar con un ánimo glorificado a celebrar la Pascua de Domingo y vivir reina por los siglos de los siglos. Amén.